Bienvenidos al webinar Clínica de Cáncer de Piel. Esta es una actividad que está organizada por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer y también por el Grupo de Clínica de Piel del Instituto Nacional de Cancerología. El tema que nos ocupa hoy es el cáncer de piel no melanoma, es decir, hablaremos de carcinoma vasocelular y de carcinoma escamocelular. Este webinar tiene como objetivo capacitar al personal de la salud en la detección precoz del cáncer de la piel. A través de las conferencias pueden realizar sus preguntas en el botón que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Este botón se llama Preguntas y Respuestas y estas preguntas serán respondidas al final de las dos conferencias. Sin más preámbulo entonces, vamos a dar comienzo a la conferencia Carcinoma Vasocelular a cargo de la doctora María Angélica Ospina, quien es Fellow de Dermatología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Muchas gracias por su intervención y le damos la bienvenida entonces a la doctora María Angélica. Muchas gracias, doctora Costa. Bueno, damos inicio. Bienvenidos entonces al curso o al webinar de Clínica de Cáncer de Piel. En este webinar vamos a hacer un énfasis en la presentación clínica con el objetivo de detección temprana y prevención de los tipos de cáncer de piel más frecuentes y especialmente va dirigido al personal o a los profesionales que están encargados de la atención primaria en salud. Iniciamos entonces con el carcinoma vasocelular, que se trata de un tumor maligno que se origina en las células madre de los folículos filosos y de la epidermis interfolicular. Es importante notar que este es un tumor de crecimiento lento. Generalmente se describe que puede crecer entre 1 a 6 milímetros por año. Tiene un bajo potencial metastásico. Estásico está descrito o reportado alrededor del 0.028%, es decir, que no compromete la vida de los pacientes. Pero es importante tener en cuenta que puede tener capacidad de ser localmente agresiva hasta en un 20% de los casos. Habitualmente el carcinoma vasocelular lo encontramos en la superficie cutánea y no en las mucosas. Siendo el carcinoma de piel más frecuente, la incidencia más alta se reporta en Australia y en nuestro país se ha estimado que para este año podemos tener cerca de 102 casos por 100 mil habitantes. En Colombia, el carcinoma vasocelular se ha reportado alrededor del 70% de los casos de cáncer de piel, seguido del carcinoma escamocelular entre un 20 y un 25% de los casos. Y finalmente el melanoma en un 5 a 10% de los casos. El pico de presentación es hacia la novena década. Sin embargo, en las últimas décadas hemos notado la presencia de carcinoma vasocelular cada vez en edades más tempranas, incluso lo observamos en pacientes entre los 20 y los 30 años. Y los sitios de mayor frecuencia de presentación son las zonas fotoexpuestas, principalmente a nivel de cabeza y cuello, seguido del tronco y las extremidades. Es muy importante que tengamos en cuenta que hasta la mitad de los pacientes, cerca de un 50% de los pacientes que ya han tenido un carcinoma vasocelular, van a desarrollar un nuevo cáncer vasocelular dentro de los primeros 5 años del seguimiento. Por esta razón es fundamental que el paciente con un antecedente de carcinoma vasocelular tenga controles periódicos, ya sea con su médico de seguimiento o un dermatólogo. En cuanto a los factores de riesgo, dentro de los factores ambientales que más impacto tienen en el desarrollo del carcinoma vasocelular, está la radiación o la exposición a radiación ultravioleta de forma intermitente. Generalmente, la que se recibe por actividades de tipo recreacional, principalmente en la infancia y en la adolescencia. En un estudio de revisión sistemática de la literatura y metanálisis, se reportó además que la exposición a cámaras de bronceo en edades tempranas incrementaba el riesgo de carcinoma vasocelular y se han descrito otros factores de riesgo como la exposición a radiación ionizante, la exposición a químicos como el arsénico, la inmunosupresión, entre otros. En la tabla inferior podemos ver los resultados de un estudio de casos y controles publicado en nuestro país, que se realizó en nuestro país para carcinoma vasocelular, donde se encontró como factores genéticos importantes el fototipo, especialmente los fototipos claros, entre 1 a 3, la historia familiar de cáncer de piel y ya factores sociodemográficos que están directamente relacionados con la exposición solar, como son las prácticas de deporte al aire libre a lo largo de la vida, especialmente en la infancia, el no uso de sombrero en la infancia, o el antecedente de más de 10 quemaduras solares a lo largo de la vida, entre otros. En cuanto a la presentación clínica, como les mencionaba, es mucho más frecuente en las áreas expuestas al sol, tiene una presentación variable, sin embargo, la gran mayoría de los casos vamos a encontrar la presencia de una pápula perlada, que es brillante, por eso lo llamamos perlada, cúpuliforme, que puede ser elevada, en la coloración habitualmente la encontramos más rosada o eritematosa, aunque también puede ser eucrómica, del mismo color de la piel, y podemos observar unas telangiectasias, unos vasos arboriformes en la superficie del tumor. En la imagen central podemos evidenciar una imagen obtenida por dermatoscopia, que es una herramienta que utilizamos mucho en dermatología, especialmente para lesiones malignas de la piel, donde podemos evidenciar esos vasos arboriformes o telangiectasias arboriformes, que recuerdan las ramificaciones de un árbol. En cuanto a los subtipos clínicos, tenemos varios, el más frecuente es el nodular, seguido del superficial, y tenemos otros más agresivos, como el plano cicatricial, el morfeiforme, el urcus rodens, el perebrante o localmente avanzado. Entonces tenemos el subtipo nodular, clínicamente vamos a evidenciar ya sea una pápula o nódulo, dependiendo del tamaño, puede tener unos bordes bien delimitados generalmente, y vamos a encontrar esa superficie lisa y brillante que es característica, que es la que llamamos perlada en los carcinomas vasocelulares, con algunas telangiectasias en su superficie. Ocasionalmente estos tumores también se pueden ulcerar. Entonces tenemos acá unos ejemplos donde evidenciamos, en este caso, unos nódulos de un aspecto algo eritematoso, de bordes bien definidos, con esa superficie característica brillante, lisa, perlada, y algunas telangiectasias arboriformes. En este caso, en el de la derecha, en la frente, observamos un nódulo eritematoso que tiene la superficie perlada y además unas telangiectasias arboriformes. Y en la imagen de la derecha, evidenciamos ya un nódulo algo eritematoso, que tiene una ulceración central, donde vemos ya una costra con despecación probablemente de un contenido seromático. Sin embargo, podemos evidenciar en los bordes de la lesión esa característica de configuración lisa, brillante, perlada, que nos hace pensar más en un carcinoma vasocelular. En estos dos ejemplos, en la imagen de la izquierda, vemos un paciente adulto mayor, de un fototipo claro, que ha recibido bastante sol a lo largo de su vida, lo vemos por el fotodáneo que tiene en su rostro, y en quien evidenciamos a nivel de la vertiente nasal derecha, un nódulo eritematoso de superficie lisa, brillante, que tiene una pequeña ulceración central. En la imagen de la derecha, vemos un paciente más joven, vemos que es un fototipo claro, que presenta el nódulo característico, superficie lisa, brillante, perlada, en la mejilla derecha. En nuestro país, incluso más frecuente que en países como Estados Unidos y Australia, tenemos una variante del nodular, que es el nodular pigmentado, y este se va a caracterizar por la presencia, ya sea un nódulo o la pápula, lo mismo que va a ser brillante, de unos bordes bien definidos, pero pues va a tener una pigmentación, una coloración, que característicamente va a ser de un tono grisáceo azulado. Esto va a ser muy importante que lo podamos reconocer, porque va a entrar, digamos que, como diagnóstico diferencial de otras entidades, tanto benignas como malignas. Entonces, acá en estos ejemplos, tenemos en ambas imágenes, la presencia de una pápula, en la de la izquierda podemos ver el brillo característico, la superficie lisa, perlada, brillante, y esa coloración grisácea azulada, que es mucho más característica del vaso celular pigmentado. En estos otros ejemplos, en el caso de la imagen superior izquierda, podemos observar, en el borde libre del párpado inferior, esta paciente presenta un nódulo con la coloración característica grisácea azulada, que tiene una ulceración central, y que tiene en la periferia el borde perlado, que nos hace pensar en un carcinoma vaso celular. En la imagen de la derecha, también vemos una pápula, una lesión más pequeña, brillante, que resalta, y que tiene esa coloración grisácea azulada, para que la tengamos presente y la recordemos. En el caso de la imagen inferior, en el ala nasal derecha, ya evidenciamos una lesión de mayor tamaño, es un nódulo de coloración grisácea azulado, que tiene algo de eritema en la periferia, que tiene unos bordes muy bien definidos, y tiene esa superficie algo lisa y brillante. Aquí, en mayor detalle, podemos observar la tonalidad característica, este ya es un nódulo que tiene algo de eritema en la periferia, unos vasos finos, que está ulcerado en el centro, pero que podemos evidenciar en el borde, esa superficie lisa, perlada, y con esa coloración grisáceo azulado característico del carcinoma vasocelulado pigmentado. La siguiente variante es el superficial, que característicamente lo vamos a encontrar más como una placa, es una lesión que es más extensa que elevada, descamativa, eritematosa, que puede tener ulceraciones en su superficie, pero las describen más como micro ulceraciones, pequeñas ulceraciones, y que tienen un borde papuloso perlado que nos ayuda a orientar más el diagnóstico hacia un carcinoma vasocelular. Aquí vemos en mayor detalle un carcinoma vasocelular superficial, vemos una placa aritematosa, algo descamativa y que tiene esas pequeñas ulceraciones características, y en el borde, en algunas zonas, podemos evidenciar algunas pápulas brillantes, características, y que nos hacen pensar en un vasocelular superficial. En este caso tenemos un paciente con un fototipo más oscuro, probablemente un fototipo 3, donde tenemos un carcinoma vasocelular superficial, vemos una placa algo pardo eritematosa con leve descamación, algunas ulceraciones pequeñas, y aquí en el polo superior observamos una pápula brillante perlada que nos hace pensar más en este diagnóstico. La siguiente variante es el plano cicatricial, como su nombre lo dice, es una placa que es similar a una cicatriz, sin embargo, el paciente refiere que no ha tenido trauma previo, que tiene un crecimiento progresivo, habitualmente se puede ulcerar, y algo muy importante es que vamos a encontrar que tiene un borde papuloso perlado característico del vasocelular. En este ejemplo entonces vemos una placa de aspecto cicatricial con una ulceración a nivel central y que en el polo superior vemos ese borde papuloso perlado elevado que nos orienta más hacia un diagnóstico con carcinoma vasocelular. En este otro paciente un fototipo oscuro en el cual evidenciamos en la mejilla izquierda una placa de aspecto cicatricial ya al acercarnos además observamos en la periferia las pápulas perladas características de ese borde de este tipo de carcinoma vasocelular. Aquí en la región frontotemporal de este paciente nuevamente tenemos una placa de aspecto cicatricial con un borde papuloso perlado en la periferia y que además tiene esa coloración característica de los vasocelulares pigmentados grisácea azulada. El siguiente subtipo clínico es el morfeiforme este vamos a encontrarlo como una placa nacarada como brillante que puede estar indurada y los bordes clínicos son muy mal definidos habitualmente identificar hasta dónde llega esta lesión es difícil muchas veces en dermatología nos ayudamos con herramientas como la dermatoscopia y en este tipo clínico podemos encontrar algunas telangieptasias finas eventualmente en la periferia también algunas ulceraciones en este ejemplo vemos una placa tumoral que está comprometiendo el canto interno el párpado inferior incluso se extiende a la mejilla una placa nacarada de bordes mal definidos donde podemos evidenciar unas telangieptasias finas en la periferia de la lesión y vemos que es bastante difícil delimitar hasta dónde llega exactamente este tumor este aún más difícil en este paciente porque es una placa nacarada pero eucrómica del mismo tono de la piel de bordes clínicos también muy mal definidos donde ni siquiera habíamos telangieptasias en este caso en el área mandibular tenemos lo mismo una placa nacarada de bordes mal definidos con una pequeña ulceración aquí en este polo aquí en la región frontotemporal izquierda de este paciente otra vez la misma connotación una placa nacarada bordes mal definidos con algunas telangieptasias finas en la periferia la variante ulcus rodens es un carcinoma vasocelular que debuta con una úlcera desde el principio que habitualmente tiene bordes mal definidos pero en el que sí podemos eventualmente reconocer esos bordes perlados característicos entonces acá en este ejemplo vemos una extensa placa tumoral que está ulcerada y donde vemos el borde papuloso perlado del vaso celular aquí en este caso de este paciente en la mejilla izquierda un vaso celular una extensa placa tumoral en la mejilla ulcerada con el borde papuloso característico de superficie lisa y brillante aquí en el ala nasal nuevamente evidenciamos una placa ulcerada con el borde característico del vaso celular en el caso de esta paciente es una placa de bordes mal definidos que está ulcerada que está comprometiendo el borde libre del párpado muy probablemente la conjuntiva que además tiene algunas zonas de borde papuloso perlado elevado que nos orienta a pensar más en un carcinoma vaso celular aquí vemos otra lesión en cuero cabelludo lo mismo una placa extensa ulcerada que tiene un borde eritematobioláceo elevado y brillante finalmente dentro de los subtipos clínicos tenemos el terebrante o el localmente avanzado que se caracteriza por ser un carcinoma vaso celular de larga data que generalmente tiene un alcance más infiltrante destructivo que invade estructuras anatómicas profundas dependiendo de su localización cartílago hueso el globo ocular senos parnasales entre otros aquí en la imagen vemos una extensa placa tumoral ulcerada que ya está comprometiendo incluso destruyó la parte del ala nasal izquierda probablemente tiene compromiso de cartílago y hueso a nivel nasal y se están extendiendo las órbitas aquí en este caso tenemos en la órbita izquierda un carcinoma vaso celular que ha destruido por completo el globo ocular y lo ha reemplazado en este paciente un tumor centrofacial que también está comprometiendo la estructura nasal estructuras de cartílago del ala nasal se está extendiendo la mejilla incluso al labio ya generando deformidad y a la órbita izquierda en este paciente un caso bastante dramático tenemos una extensa placa tumoral ulcerada centrofacial que ya destruyó por completo la nariz se ha extendido a la órbita izquierda e incluso a la cavidad oral comprometiendo múltiples áreas funcionales en esta paciente en este otro caso tenemos un vaso celular que ha destruido por completo la zona izquierda de la nariz la punta nasal con alta deformidad pero donde evidenciamos ese borde papuloso perlado característico que debemos identificar y que está frecuente en la gran mayoría de los vasos celulares como diagnósticos diferenciales entonces tenemos los nebus intradérmicos que son bastante frecuentes habitualmente en los nebus a diferencia del vaso celular pues vamos a encontrar que sí pueden ser lesiones papulares o nodulares dependiendo del tamaño pero generalmente son cauchosas son móviles y los vasos sanguíneos que evidenciamos en los nebus no tienden a ser tan arboriformes como en los vasos celulares sino si los miramos a mayor detalle con la dermatoscopia vemos muchas veces vasos en forma de coma otro hallazgo clínico en particular que podemos encontrar en los nebus es la presencia de pelos o folículos pilosos en su interior que pues nos pueden orientar más hacia este diagnóstico obviamente acá la evolución también el tiempo que el paciente nos que tiene la lesión muy probablemente desde la edad la adultez joven o la infancia nos pues digamos que nos orienta hacia uno u otro diagnóstico en este caso tenemos un paciente con un carcinoma vaso celular en la zona anterior del tórax podemos observar que es una placa algo de aspecto cicatricial pero que en el polo superior tiene una pigmentación característica del vaso celular pigmentado que es grisácea azulada y adyacente a este tiene un nevus intradérmico donde vemos nuevamente una pápula cupuliforme que puede tener folículos pilosos en su interior otro de los diagnósticos super diferenciales perdón del carcinoma vaso celular particularmente el superficial acá tenemos un ejemplo de una placa eritematosa algo escamativa que tiene algunas pápulas en su superficie y en la periferia que nos orientan más hacia un vaso celular y adyacente a esta o en colisión encontramos una keratosis eorreica que son lesiones benignas bastante frecuentes que se caracterizan más por una coloración pardusca más café con una forma algo cerebriforme y que habitualmente no tienen ningún riesgo de malignizarse otro de los diagnósticos diferenciales que podemos tener es el dermatofibroma el dermatofibroma es un tumor penigno bastante frecuente habitualmente lo encontramos en extremidades aunque también lo vemos en el tronco generalmente son más nódulos muchas veces más palpables que visibles pueden tener una coloración dependiendo del fototipo del paciente como vemos en la izquierda algo rosado o en la imagen de la derecha pardo violáceos hay un signo clínico que nos ayuda a distinguirlos es el signo de la pastilla o el signo de Fitzpatrick en el cual al pellizcar la lesión en la piel adyacente a la lesión como es una lesión benigna dérmica la dermis va a jalar la lesión a la profundidad entonces se deprime la lesión al pellizcarla digamos en los lados otro de los diagnósticos diferenciales que vemos con bastante frecuencia sobre todo en adultos mayores de 40 años son la presencia de las hiperplasia sebáceas también son tumores benignos de la piel habitualmente en la cara donde tenemos mayor densidad de glándulas sebáceas y habitualmente las personas que las tienen tienden a ser múltiples como vemos en este paciente tiene múltiples pápulas muchas de ellas son rosadas o eucrómicas y tienden a tener una pequeña depresión central característica en cuanto a diagnósticos diferenciales malignos tenemos el melanoma a melanótico si lo podemos encontrar más como pápulas o nódulos eritematosos brillantes sin embargo a diferencia del carcinoma vasocelular el melanoma tiene un crecimiento más acelerado entonces digamos que aquí la evolución clínica también eventualmente nos puede ayudar a orientar el diagnóstico en este caso tenemos un melanoma melanótico un poco más pequeño de menor volumen el melanoma nodular digamos que como diagnóstico diferencial de un vaso celular pigmentado aquí tenemos que enfocarnos en la coloración habitualmente el melanoma tiene un color más negro o pardo oscuro tiende a tener muchas tonalidades de pardo oscuro a negro incluso algunas tonalidades rojizas y recordemos que el vaso celular pigmentado es más grisáceo azulado el nebus azul es otro de los diagnósticos diferenciales habitualmente se caracterizan por una coloración bastante característica azulada parecen como si fueran tatuajes el tiempo de evolución aquí es importante habitualmente este tipo de lesiones los pacientes refieren que las tienen bastante tiempo atrás o que le han aparecido desde la adolescencia o desde la adultez joven ojo con las lesiones azules que aparezcan en mayores de 50 años generalmente esto si no es normal y habitualmente hay que biopsiarlas por riesgo de que se trate de un melanoma en cuanto a diagnósticos diferenciales para el vaso celular superficial tenemos entidades inflamatorias como la psoriasis en la cual podemos encontrar unas placas eritematosas descamativas la descamación acá es muy gruesa plateada y habitualmente cuando se retira puede dejar un rocío sangrante característico a diferencia del vaso celular en el caso de diagnósticos malignos para un vaso celular superficial tenemos la enfermedad de Bagueno del carcinoma escamocelular in situ donde vamos a encontrar placas eritematosas algo descamativas pero acá lo característico son los focos de queratinización que hacen los carcinomas escamocelulares entonces acá en este ejemplo podemos ver esas zonas de queratinización tan importantes acá aún más prominentes en cuanto a los patrones histológicos tenemos el nodular y el superficial que son patrones de bajo riesgo mientras que tenemos patrones más infiltrativos y más agresivos como lo son el micronodular el morfiforme el trabecular y los mixtos que tienen estos patrones agresivos en cuanto a los factores clínicos de mal pronóstico que generan mayor riesgo de residuos realmente como les mencionaba en vaso celular no hablamos de pronóstico de mortalidad porque es un tumor que no se asocia a mortalidad y tiene un muy bajo potencial metastásico hablamos de una clasificación de riesgo de que ese tumor tratado residible entonces la edad los pacientes que tienen vasocelulares más jóvenes pues tienen digamos muchos más años a lo largo de su vida para que ese tumor residible o aparezcan nuevos los pacientes inmunosuprimidos tienen una alta tasa de presentación de tumores malignos en la piel los carcinomas vasocelular residuantes tiempo de evolución prolongado como ya vimos en los infiltrativos o terebrantes bordes mal definidos a la clínica porque esto digamos que facilita en cierta forma que no sean resecados completamente estos tumores porque no se pueden marcar tan fácilmente si uno no tiene un dermatoscopio y el tamaño según el área anatómica entonces en cuanto al tamaño tenemos tres áreas el área H de alto riesgo aquí tumores que tengan más de 6 milímetros ya pueden tener un mayor riesgo de residiva en la zona M de o mediano riesgo tumores de más de 10 milímetros y en la zona L de bajo riesgo que básicamente es tronco y extremidades tumores de más de 20 milímetros pueden tener mayor riesgo de residivo en cuanto al tratamiento digamos que en la mayoría de tumores malignos el objetivo principal es eliminar el tumor por completo o lograr la cura oncológica seguido también en importancia la preservación máxima de la función dependiendo de la estructura donde esté el tumor y como tercero proporcionar el mejor resultado estético posible entonces dentro de los tratamientos para el vaso celular tenemos la resección quirúrgica la cirugía de MOS criocirugía curetaje y electrodesecación y como no quirúrgicos la radioterapia terapias tópicas intralesionales o terapia fotodinámica entonces los objetivos en la consulta van a ser identificar los pacientes con factores de riesgo realizar un examen físico completo y una detección temprana educando en prevención y en seguimiento no solo a los pacientes sino a sus familias especialmente a los más jóvenes aquí les traía unos casos clínicos de pronto pues voy a pasar un poquito más rápido entonces tenemos un paciente de 78 años procedente de espinal agricultor que consulta por una lesión en el ojo de 6 años de evolución que no ha recibido ningún tratamiento no tiene antecedentes relevantes y al examen físico evidenciamos una placa en la cara de bordes muy mal definidos que está comprometiendo no solo el canto y el párpado inferior del ojo izquierdo sino también la carúncula y la conjuntiva entonces ante la sospecha de un vasocelular que subtipo clínico consideraría en este caso recordemos que el morfe y forma es el que se caracteriza por esa presencia de flacas nacaradas de bordes mal definidos el siguiente caso es un paciente de 60 años masculino que consulta por nuevas lesiones en la frente tiene el antecedente de un síndrome de Gorlin y ha tenido carcinomas vasocelulares desde los 25 años especialmente a nivel facial y consulta por las lesiones de 4 meses de evolución en la región frontal vemos unas pápulas brillantes algunas de esa coloración recordemos grisáceo azulado en la región frontal múltiples entonces el diagnóstico aquí más probable son carcinomas vasocelulares nodulares pigmentados y la conducta más apropiada en este caso además de remitir a dermatología para la toma de la biopsia idealmente en los pacientes que tienen genodermatosis como el síndrome de Gorlin pues como lo mencioné van a tener además de defectos en el desarrollo predisposición a desarrollar múltiples neoplasias donde el vasocelular es el más importante y lo van a hacer a lo largo de toda la vida entonces realizar múltiples cirugías en estos pacientes puede resultar bastante mutilante por lo que se recomienda más considerar métodos más conservadores como terapias de campo métodos destructivos locales finalmente tenemos este paciente de 57 años procedente de Oateo Yacá que consulta por las lesiones en el pecho de tres años de evolución él refiere que iniciaron como unas úlceras que han ido confluyendo y que se localizaban en la cicatriz de un colgajo de una resección previa de un vaso celular en horas anteriores siete años atrás que han ido creciendo ese vaso celular que se resecó tuvo un borde profundo comprometido por lo cual recibió radioterapia con una respuesta clínica completa sin embargo no tuvo seguimientos posteriores le habían indicado manejos antibióticos en múltiples ocasiones sin mejoría entonces al examen físico evidenciamos una extensa placa tumoral ulcerada de unos bordes eritematobioláceos brillantes mal definidos que está localizada en tórax anterior que muy probablemente está comprometiendo estructuras profundas pues a nivel del esternón inclusive del mediastino con la historia de ese paciente el diagnóstico más probable sería un carcinoma vasocelular terebrante localmente avanzado realizó la toma de la biopsia que lo confirma y la conducta más adecuada en este caso sería remitir a dermatología oncológica idealmente donde haya un manejo multidicto oncológico porque probablemente en este paciente no haya una indicación como tal de manejo quirúrgico sino más una terapia sistémica con intención paliativa entonces finalizando con este caso quiero pues mencionar que aunque el vasocelular es una entidad muy frecuente que no compromete la vida de los pacientes es clave la detección temprana poder identificarlos hacer una prevención primaria un tratamiento adecuado oportuno para evitar que nos lleguen estos casos tan catastróficos que si afectan mucho la calidad de vida de los pacientes muchas gracias por su atención los voy a dejar nuevamente le paso la palabra al doctor Álvaro Costa bueno doctora María Angélica muchas gracias por esta presentación que está muy clara aunque sin embargo tenemos muchas preguntas que responderemos al final de la siguiente conferencia me voy permitiendo presentar al doctor Héctor que también es Héctor Pérez que también es fellow en dermatología oncológica y que nos va a hablar de carcinoma escamoceular invitamos a todos a que sigan haciendo sus preguntas en el chat que viene abajo en la casilla donde dice preguntas y respuestas y al final de ambas conferencias entonces haremos la discusión bienvenido doctor Héctor Pérez gracias doctora Costa entonces como ya mencionó el doctor Acosta me tocó la parte de carcinomas escamoceular carcinomas escamoceular y el cáncer de penina en el aroma cada día tiene una mayor importancia en nuestra población y en la población mundial llegando a tener un millón cuarenta y dos mil cincuenta y seis casos nuevos con sesenta y cinco mil muertes cada año reportadas para el dos mil dieciocho como ya lo explicó María Angélica es el segundo cáncer de piel con mayor frecuencia y corresponde al veinte por ciento de los cánceres de piel no melanoma en Colombia tenemos una incidencia de cuarenta y un cánceres escamoceulares por cada cien mil habitantes se presentan mayores de cuarenta años tiene una predilección por los hombres en la relación dos a uno aunque en las mujeres se presenta más en las piernas las razas afrodescendientes se presentan más en las zonas fotocubiertas al igual que en el vaso celular también contamos con diferentes factores de riesgo dentro de los cuales tenemos la exposición a radiación ultravioleta esta es crónica durante toda la vida desde la infancia hasta la adultez y a medida que tengamos mayor exposición al sol mayor cantidad de carcinomas escamoceulares vamos a tener también los fototipos claros fototipos uno y dos que son personas con ojos claros pelirrojos o rubios con pecas tienen una alta predisposición a presentar estos tipos de carcinomas escamoceulares la presencia de caratorias clínicas historia personal familiar de carcinomas escamoceulares venir del norte de Europa exposición a químicos principalmente arsénico el tabaquismo cicatrices crónicas enfermedades botanías crónicas el virus del papiloma humano la radiación ionizante la inmunosupresión y terapia con inhibidores del BRAF también las fuentes artificiales de radiación UV como las cámaras bronceadoras y la genodermatosis como el seroderma pigmentoso la radiación ultravioleta es clave en la génesis de los cánceres de piel melanoma y en el caso específico del carcinoma escamoceular la mutación en P53 NOCH y en quinazas dependientes de ciclina 2A son las principales que generan la conducción a la generación de estos cánceres vamos a encontrar la firma de la radiación ultravioleta en el 85% de estos cánceres que se caracteriza por cambios de ciclina antimina y la formación de dineros de pirimidina básicamente vamos a tener la radiación UV en un queratinocito sano que va a generar un queratinocito mutado principalmente con la mutación del P53 que va a tener una expansión clonal la radiación UV también nos va a generar una inmunosupresión relativa tanto cutánea como sistémica que genera la promoción y la progresión del cáncer con carcinoma escamoceular el carcinoma escamoceular también viene de células epidermales interfoliculares y folliculares y generalmente se anteceden de queratosis actínicas las queratosis actínicas son lesiones precursoras muy importantes por algunos considerados un carcinoma incito incluso y en esto radica la importancia de su detección adecuada la cual vamos a revisar ahorita el queratocantoma es un tumor maligno cuyo proceso evolutivo tiende a tener una involución vamos a tener tres estadios de progresión en el cual en la última involución va a quedar una cicatriz y ahorita más adelante les mostraré ejemplos de la semiología de estas lesiones el virus del papiloma humano también es un virus de alto riesgo pero a diferencia de las lesiones creadas en el cáncer de cervix donde es por el genotipo alfa en los cánceres de piel y genotipo beta y actualmente se encuentran desarrollos de vacunas que pueden llegar a prevenir entre el 11 al 37% de estos carcinomas escamoceulares el virus del papiloma humano a través de sus proteínas tempranas S6 y C7 que inhiben P53 retinoblastoma y una proteína de daño por incisión de nucleótidos va a generar la inhibición de la apoptosis inducida por radiación ultravioleta y así el virus del papiloma humano también contribuye en la genesis de este cáncer dentro de las lesiones precursoras tenemos la queratosis actínica la quelitis actínica la pulosis bohonoide la leicoflaquia y la eritoflaquia la queratosis actínica es un marcador del daño solar que tenemos y cada queratosis actínica tiene un riesgo de progresión al año entre el 0.075 y 0.096 0.1 pero como vamos a ver los pacientes tienen que tener más de una queratosis actínica y casi que en promedio el 10% de los pacientes con queratosis actínica pueden tener progresión a un carcinoma escamo celular al año la quelitis actínica por dar una semejanza es la queratosis actínica del el vermellón la papulosil bohonoide son las lesiones ubicadas en la región genital tanto de hombres como mujeres inducidas por PPH la leucoflaquia son placas blanquecinas ubicadas en la mucosa oral al igual que la leucoflaquia pero en ambas hay que tener este dato muy presente que entre el 69 y 91% presentan un carcinoma escamo celular in situ o invasor al momento de que tomemos la biopsia comencemos con la queratosis actínica tenemos un paciente como ya veníamos describiéndolo en los factores de riesgo con los ojos claros muy seguramente fue rubio y tiene una gran cantidad de daño al sol como lo sabemos básicamente vamos a encontrar estas placas o parches ligeramente queratósicos es decir con una escama que está aglutinada que se ve como una escama blanquecina estoy señalando en la parte superior generalizadas dentro de su rostro a estos pacientes llamamos que tienen un campo de cancerización campo de cancerización indica que las mutaciones incluso están en las zonas donde no vemos daño clínico evidente estas parches eritematosos que cuando vamos a más cercanía vamos a tener agritos de teranquictasias tienen a tener bordes muy mal definidos y son los que les mencionaba que son marcadores importantes de progresión o de riesgo para carcinomas con celular tenemos algunos que son apenas perceptibles a la vista por lo cual les recomiendo que a todo paciente que tengamos mayor con daño solar o exposición solar crónica como nuestros pacientes que la gran mayoría son agricultores pasemos nuestro dedo y palpemos las queratosis actínicas porque muchas de estas no son detectables visiblemente sino al tacto podemos tener unas ya bastante hipertróficas o queratósicas en las cuales podemos incluso tener un cuerno cutáneo que mostraré más adelante la queilitis la queilitis actínica es una placa generalmente blanquecina queratósica que puede o no estar erosionada poco infiltrada que es la diferencia con el carcinoma extremo celular del labio ubicada en el vermellón que generalmente se localiza en el labio inferior la papulosis bohenoide son estas papulas o placas de un color grisáceo o violáceo ubicadas en la región genital tanto de pacientes masculinos como femeninos asociadas al BPH es importante saber que toda lesión asociada a BPH sea verruga o papulosis bohenoide cuando tiene un color grisáceo en pacientes inmunos que fallan a terapia o tratamientos tópicos para verrugas o que tengan este color grisáceo es importante enviarlos para biopsia para asegurarnos de que no tengamos un carcinoma escamo celular en la región genital tenemos la eritropláquia y la leucoplaquia en este paciente tenemos ambas la leucoplaquia es esta placa ubicada en el caso de este paciente en la región anterior y lateral de la lengua la cual tiende a tener un poquito de aspecto vegetante de rocoso incluso cerebriforme que a diferencia de la candidiasis horario pues no vamos a tener ningún tipo de desprendimiento ni ese aspecto de queso cotage que describen los semiólogos de la candidiasis y generalmente tenemos el grito de aspecto velloso en cambio la eritropláquia es esta placa eritematosa eritematosa muy mal definida también que puede ser infiltrada con pérdida de las papilas gustativas en la región también lateral de la lengua de este paciente vamos a tener otros compromisos de carcinomas camocelular en el caso de la eritroplasia de querida es un carcinoma camocelular in situ en el pene el cual se caracteriza por ser una placa eritematosa muy mal definida ubicada en grande perpuso incluso surco a la no propusial no de escama porque la humedad ubicada en la región genital de los hombres impiden formación de la escama generalmente los pacientes se quejan de dolor de sangrado y tienen un riesgo de transformación alta a carcinoma camocelular que es del 3 al 5% el Bowen también es un carcinoma camocelular in situ que como muy bien lo mencionó María Angélica se parece al carcinoma vasocelular superficial y se caracteriza por ser una placa redondeada eritematosa bien definida escamativa de crecimiento lento que se caracteriza por esta escama o esta región queratósica que nos ayuda a diferenciarlo del carcinoma vasocelular y la ausencia de la coloración perlada que mostraba la doctora María Angélica en la presentación previa tiene que tener un crecimiento lento puede ser verrugosa hiperkeratósica o hiperpigmentosa aquí tenemos otros ejemplos de carcinomas escamocelulares in situ o enfermedad de Bowen la cual vemos una placa más queratósica de bordes muy bien definidos ubicada en la región posterior de la pierna y en esta otra vamos a ver en el pliegue proximal de la uña del dedo índice una placa eritematosa ligeramente descamativa en sus bordes que también acá tenemos otro tip tienen múltiples vasos puntiformes que muy seguramente cuando lo vemos al dermatoscopio van a ser glomeruloides pero nos ayuda a la identificación de este carcinoma escamocelular in situ los diagnósticos diferenciales del carcinoma escamocelular in situ van a ser la psoriasis y el carcinoma vasocelular superficial donde en la psoriasis cuando hacemos un raspado de la lesión vamos a encontrar un rocío sangrante que nos va a ayudar a la diferenciación semiológica de esta lesión cuando tenemos carcinomas escamocelulares en áreas fotoexpuestas vamos a encontrar pápulas placas nódulos eritematosos e hiperkeratósicos que generalmente provienen de queratosis actínicas tienen un crecimiento progresivo con ulceración o sangrado y podemos tener los cuernos cutáneos que en el 15% de las ocasiones pueden ser carcinomas escamocelulares invasores y podemos tener sobre infección sobre los carcinomas escamocelulares aquí vemos un paciente también con gran cantidad de daño solar en el cual vemos estas placas queratósicas eritematosas con esta escama que siempre les he mencionado muy mal definidas erosionadas y ulceradas en la región de mejilla cien preauricular e incluso cuello de este paciente acá en la imagen inferior derecha vemos un cuerno cutáneo que se caracteriza por una proliferación queratósica hipertrófica que es más alta que ancha los cuernos cutáneos pueden corresponder a verrugas queratosis seborrheitas queratosis actínicas y carcinomas escamocelulares en los cuales 15% son invasores y esta es la importancia de su remisión temprana para manejo dermatológico nuevamente tenemos acá placas eritematosas con una escama amarillenta bien firme queratósicas muy mal definidas en la región dorsal de las manos que corresponden en este caso también a carcinomas escamocelulares microinvasores en la imagen de la derecha vamos a ver un nódulo ulcerado de bordes relativamente bien definidos realmente esta coloración que ustedes ven en la parte inferior es al charpi que le pusieron en el momento de tomar la foto pero un diagnóstico diferencial muy importante en estos pacientes es el melanoma melanótico nuevamente tenemos unas placas o tumores vegetantes muy bien definidos en el caso de estos dos con la característica de una escama compacta que nosotros llamamos a eso queratósica ubicada en la región ciliar o de la cola de la ceja y ubicada también en el dorso de la mano de este paciente nuevamente el carcinoma escamocelular y el melanoma pueden llegar a confundirse en estos casos podemos también tener carcinomas escamocelulares en lesiones crónicas donde vamos a tener una ulceración sangrado ausencia de mejoría de las úlceras que tenemos ya sea por enfermedad vascular como la insuficiencia venosa crónica o incluso podemos tenerlos en procesos infecciosos como en la cromodlastomicosis o en la leishmaniasis en las cuales pues posterior a un periodo de latencia bastante prolongado porque puede llegar a ser a 20 años vamos a presentar un carcinoma escamocelular en este caso tienden a ser localmente agresivos con un alto riesgo de metástasis que puede ser del 32% al momento del diagnóstico acá tenemos un paciente cuyas lesiones o cicatrices fueron generadas por quemaduras cuyas úlceras no sanaron y progresivamente fueron creciendo tanto en el cuero cabelludo como en la región de la pierna y vemos también múltiples zonas con nódulos vegetaciones algos cerebriformes que nos pueden ayudar con el diagnóstico al igual que estos bordes elevados endurados dentro de la lesión nuevamente dentro de una cicatriz de quemadura vemos este tumor de algo de un aspecto cerebriforme o ruciforme también algo queratóxico que nos habla de la úlcera de marjolín llamamos carcinoma escamocelular de novo aquel encontrado en áreas no fotoexpuestas también se caracterizan por pápulas o nódulos eritematosos hiperkeratóxicos que también pueden presentar ulceración sangrado con un crecimiento rápido y tienen un comportamiento más agresivo que aquel ubicado en las zonas expuestas al sol el carcinoma escamocelular del labio se desarrolla de queilitis actínicas y se caracteriza por una placa queratóxica persistente indurada eritematosa con úlceras o nódulos entonces en la foto marcada como A vemos que ilitis actínica que era la placa blanquecina algo queratóxica que les describía previamente en la B ya vemos el nódulo tumor algo queratóxico infiltrado ubicado en la región lateral del labio inferior y otro acá ubicado en la región medial del vermellón del labio inferior también tenemos el carcinoma escamocellular berrucoso que también puede parecer tanto en piel como en mucosas y en este sí tenemos la participación directa del virus del papiloma humano tenemos cuatro tipos el tipo uno que es oral el cual llamamos papilomatosis oral florida el tipo dos que es perianal genital que lo llamamos carcinoma de Buschke Lowenstein o condiloma acuminado gigante el tipo tres que es el plantar lo llamamos epitelioma hepocuniculatum y los tres se caracterizan por tener muy mal olor la queratina tiende a tener muy mal olor es un olor bastante fuerte y una vez ustedes lo reconozcan se van a acordar de él toda la vida y el tipo cuatro es aquel ubicado en otras partes del cuerpo tiende en gran tendencia a recurrir pero afortunadamente hacen pocas metástasis también se han visto asociadas a cicatrices úlceras y osteomielitis aquí tenemos en la imagen de la izquierda el epitelioma cuniculatum ubicada en la región posterior o talar del pie de este paciente en la cual también vemos un tumor queratósico amarillento de bordes parcialmente bien definidos también lo vemos acá en la base del primer metatarsiano con un aspecto algo más cerebriforme berruciforme queratósico también y el inferior derecho es el carcinoma de búsquilo o instem que es un tumor muy mal definido es tan infiltrante con estas proyecciones cerebriformes ubicadas en la región perianal y glútea de este paciente el queratocantoma da la tendencia o la controversia de si es un tumor benigno o maligno realmente yo prefiero considerarlo maligno porque tenemos carcinomas escamocelulares queratocantoma y ver la progresión de este tumor pues nos puede generar el diagnóstico diferencial pero puede generarnos también un diagnóstico tardío de un carcinoma escamocelular infiltrante el queratocantoma primero tiene un estado proliferativo donde vamos a tener una pápula un nódulo que va a crecer progresivamente por cuatro o ocho semanas cuando lo vamos a tener en la etapa madura parece un volcán con un tapón de queratina central posteriormente en un estado involutivo de seis a doce semanas en el cual vamos a ver un nódulo necrótico que posteriormente deja cicatriz en múltiples subtipos algunos son subindiales que pueden generar daño óseo esta es la imagen clásica las dos de la izquierda de un queratocantoma la cual pues vemos un nódulo muy bien definido con un tapón de queratina central que nos recuerda pues un volcán pero también tenemos algunos de extensión centrifuga superficial como el encontrado en la mano de esta paciente los causados por BPH se presentan más en las regiones mucosas en pene vulva perineales 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 y en la papulosis que ya les mencionaba pues vamos también a tener los cambios relacionados con el virus del BPH en la histología se las voy a mencionar rápidamente básicamente tenemos una enfermedad in situ cuando no pasa de la membrana basada vamos a ver algunos queratinositos atípicos que ocupan la totalidad de la epidermis vamos a encontrar de vez en cuando alguna mitosis y la ausencia de diferenciación normal de la epidermis acá pues vemos otro ejemplo de un carcinoma de este mocelular in situ el carcinoma es como celular bien diferenciado del cual vamos a ver perlas de queratina moderadamente diferenciado con menor cantidad de perlas de queratina mayor atípida de las células y el mal diferenciado donde no tenemos queratinización vemos más mitosis y las células tienen que ponerse en tres más fusiformes fusiformes son alargaditas entonces tenemos factores de mal pronóstico para nuestro carcinoma es como celular dentro de los cuales vamos a tener un carcinoma escamo celular ubicado en labio cuero cabelludo mucosas y orejas estos pacientes vamos a tener más alto riesgo de recurrencia que con cirugía micrográfica de modos va a ser 3% y con cirugía convencional del 10,9% los pacientes inmunosuprimidos trasplantados tienen a tener un riesgo de 100 a 300 veces más de producir carcinomas escamo celulares tanto así que deja de ser el vaso celular el más frecuente y se vuelve el escamo celular el más frecuente en esta población al momento del diagnóstico en un paciente inmunosuprimido del 13 al 20% tienen metástasis los recurrentes también son de alto riesgo porque el 15 al 62% tienen metástasis y como mencioné previamente los carcinomas escamo celulares de novo o las ulceras de marjolin también son factores del mal pronóstico la radioterapia previa es un factor de mal pronóstico básicamente podría decirse que es un tumor recurrente la invasión perineural con invasión de nervios mayores de 0.1 milímetros con riesgo de metástasis de 40 a 47% y un mayor riesgo de recurrencia el grado de diferenciación con el mal diferenciado teniendo una recurrencia hasta el 53,6% el rápido crecimiento aunque solo encontré un artículo y el tamaño mayor a 2 centímetros o un grosor mayor de 6 milímetros genera más riesgo de recurrencia y de infiltración nodal la profundidad como les estaba mencionando o el grosor de la lesión que sea mayor de 6 milímetros o que vaya más allá del tejido celular subcutáneo y patrones histológicos diferentes algo más infrecuentes como el acantolítico el adeno escamoso o el desmoplásico 30 a 50% de nuestros pacientes que tienen un carcinoma escamo celular o un vaso celular tendrán otro carcinoma de piel no melanoma en los siguientes 5 años y el 80% de nuestras recurrencias se va a generar en los primeros 2 años que es importante que posteriormente les hablarán el día de mañana la fotoprotección la educación estos pacientes deben utilizar sombrero camisas de manga larga pantalones largos el uso del protector solar el tratamiento de las queratosis actínicas que puede ser crioterapia láser terapia fotodinámica en tumor 5 cloruracilo solo con calcipotriol y pues estar muy pendiente pues de nuestros pacientes de alto riesgo como aquellos inmunosuprimidos con genodermatosis que tengan más de un tumor siempre debemos evaluar los ganglos de estos pacientes porque de diferencia del vaso celular este sí tiene un potencial metastásico se ha descrito el uso de retinoides e inmunidores de el entor en aquellos pacientes trasplantados y pues siempre es importante tratar las lesiones precancerosas que les mencioné para evitarnos la progresión a un carcinoma escamo celular invasor debemos hacer una biopsia incisional del espesor total de la lesión ojalá fueran amplias y profundas y sospechamos pues que es un carcinoma escamo celular y así podemos hacer un afeitado y pues acá les traje algo de la estadificación donde quería resaltarles que el tamaño mayor de dos centímetros la invasión más allá del tejido celular subcutáneo un grosor de más de seis milímetros una invasión perineural son factores de mal pronóstico siempre debemos evaluar los ganglos clínicamente de estos pacientes incluso pues de ser posible evaluar también sintomatología pues de metástasis y pues bueno también tenemos esta la previa que les mostré es la clasificación de AJCC y esta es la clasificación de Brigham donde nos hablan de los mayores factores de riesgo de los carcinomas escamo celulares para generar invasión nodal o metástasis que es la pobre diferenciación histológica ir más allá del tejido celular subcutáneo más de dos centímetros o la invasión perineural debemos seguir a nuestros pacientes que tienen daño solar en la piel donde los pacientes con carcinomas escamo celular in situ o los estallos tempranos el primer año lo revisamos cada cuatro meses el segundo cada seis y el tercero cada año y los avanzados los vamos a monitorizar los primeros dos años cada tres meses y después del tercer año cada doce meses les agradezco por su atención espero que haya sido de utilidad esta charla para ustedes los dejo nuevamente con el doctor Álvaro Acosta para comenzar la sesión de preguntas y respuestas bueno muchas gracias doctor Héctor por esta ilustrativa conferencia ya tenemos varias preguntas en el casillero de las preguntas y respuestas que ustedes pueden seguir haciendo hay una pregunta aquí de Karen Martínez para la doctora María Angélica y están preguntando qué factores se tienen en cuenta para determinar el mejor tratamiento para el paciente con carcinoma vasocelular bueno muchas gracias Karen por tu pregunta es muy importante a la hora de establecer el tratamiento para el carcinoma vasocelular digamos que lo básico lo primero que hay que hacer es hacer la estratificación a la clasificación del tumor esto lo hacemos teniendo en cuenta unos factores tanto clínicos como histológicos dentro de los factores clínicos habitualmente lo más importante es la localización del tumor no sé si recuerdan en la presentación que les mostré la zona H o de alto riesgo la zona M y la zona de bajo riesgo o zona L y dependiendo de la localización también vamos a mirar el tamaño del tumor entonces hay unos puntos de corte para cada área que son 6 10 y 20 milímetros respectivamente digamos que en cuanto a los factores clínicos esos son los dos principales también es fundamental evaluar los bordes de la lesión si son bien o mal definidos y dentro de los factores histológicos ya entramos a mirar los patrones de bajo riesgo y los de alto riesgo recordamos los de bajo riesgo superficial y nodular los de alto riesgo tenemos el trabecular el micronodular el morfiforme o patrones mixtos que tengan alguna de estas variantes de alto riesgo entonces lo que hacemos es un cruce digamos de los factores clínicos con los factores histológicos y vamos a estratificar el carcinoma vasocelular en alto mediano o bajo riesgo de residiva recordemos que esta clasificación es para riesgo de residiva digamos que si lo quieren evaluar con mayor detenimiento los invito a consultar las guías clínicas y de tratamiento del carcinoma vasocelular que realizamos aquí en Colombia y que pues son digamos las que tenemos en cuenta para esta clasificación y para definir los tratamientos que están publicadas en la revista de la asociación colombiana de dermatología y cirugía dermatológica o asocolderme del 2018 ¿sí? otras cosas o factores que podemos tener en cuenta ya teniendo la clasificación como tal del tumor habitualmente los tumores de bajo riesgo podemos optar ya sea por métodos quirúrgicos o métodos destructivos locales ya para los tumores incluso terapias tópicas para los tumores de mediano riesgo tenemos la cirugía y en algunos casos métodos destructivos locales y para los de alto riesgo se prefiere la cirugía como primera línea y tenemos la radioterapia en los casos donde ya evaluamos según el contexto de cada paciente ¿sí? pacientes que no son candidatos a cirugía por ejemplo tenemos la opción de radioterapia ¿sí? y ya entonces ahí entramos a mirar porque pues tenemos varias opciones dependiendo de la clasificación de riesgo que le dimos al tumor en el contexto de cada paciente y entramos ya también a comparar las tasas de efectividad que tienen los diferentes tratamientos ¿sí? entonces digamos que por ejemplo la cirugía puede digamos o sea reportado que tiene tasas de curación efectividad del 95% la cirugía convencional en carcinomas vasocelulares primarios la cirugía micrográfica de modos puede tener efectividades cercanas al 98% o 99% por su parte la radioterapia para tumores primarios puede tener tasas de efectividad entre el 91% el 93% entonces digamos que uno entra a jugar con todos estos factores y en conjunto con el paciente y el contexto del paciente elegir el tratamiento que sea más apropiado pero básicamente se tienen en cuenta como te decía los factores clínicos histológicos el contexto del paciente y la efectividad digamos de los diferentes tratamientos que tenemos ya por las guías entonces pues sí los invito a que consulten las guías son bastante claras están a la disposición para que las puedan consultar en la revista Socoldermo del 2018 gracias bueno y ahora tenemos una pregunta para el doctor Héctor Pérez y es relacionado con el cigarrillo nos dicen que bueno fumar sobre todo fumar pipa pues produce cáncer en el labio pero el hecho de uno fumar porque entendía y que relacionaba el número de cigarrillos puede producir cáncer de piel carcinoma escamocelular de piel sí señor muy buena pregunta muchísimas gracias el uso del cigarrillo los compuestos de hidrocarburos y aquellos derivados de la combustión del cigarrillo predisponen para cáncer de piel principalmente aquel ubicado en la lengua como en el labio inferior no sé si esto responde a la pregunta básicamente el RR pues para fumar más de 10 cigarrillos más de 10 paquetes año es de aproximadamente de 3 a 5 dependiendo de donde uno revise bueno y también hay otra pregunta tal vez para la doctora María Angélica dice el colega que llevó a su padre para consultar porque pensó que tiene un carcinoma vasocelular pero que nada más le formularon fue ácido salicílico entonces un poco quedó desconcertado el colega y quisiera saber qué se puede hacer en ese caso bueno muchas gracias nuevamente por la pregunta idealmente si digamos con todo lo que ya revisamos el día de hoy la lesión es altamente sugestiva de un carcinoma vasocelular o una neoplasia maligna pues lo recomendable si es consultar para solicitar idealmente una toma de una biopsia y poder establecer el diagnóstico pues digamos que no sé bajo qué criterio el médico recomendó el ácido salicílico pensando en qué diagnóstico digamos que pues lo desconozco en este momento sin embargo pues una opción sería reconsultar y evaluar pues con el médico que lo atendió pues no ha tenido ninguna respuesta con este tipo de tratamiento que es una lesión que es sugestiva de un cáncer de piel solicitando pues de una forma idealmente lo más amable posible pues que lo pudiera remitir a un especialista para la toma de la biopsia en caso en que esto no sea factible pues existen otras opciones y es digamos tomar una consulta particular en centros pues donde existen especialistas que evalúan en el área de atención primaria en dermatología por ejemplo en el instituto nacional de cancerología tenemos una consulta que está abierta no solo a los pacientes que están vinculados a través de su EPS en el instituto sino también de forma particular si no es un costo muy elevado pueden acceder a las líneas de atención del instituto nacional de cancerología solicitar la cita y tenemos un dermatólogo encargado digamos con experiencia en la detección de tumores tanto benignos como malignos y que les puede dar una buena orientación y en el caso en que realmente se requiera la biopsia los va a poder orientar para esto entonces pues digamos que la recomendación sería pues hacer el conducto regular a través del médico que lo viene atendiendo si es el médico familiar como tal pero si no es posible y existe la alta sospecha pues podemos tomar esta otra alternativa que el instituto nacional de cancerología ofrece a los pacientes ya sea a través de la EPS o de forma particular gracias bueno muchas gracias doctora María Angélica y una pregunta más para el doctor Héctor Pérez pregunta uno de nuestros participantes ¿cómo hace uno para saber si un carcinoma escamoseular es de rápido crecimiento? bueno es una pregunta bastante complicada bueno me gusta definir rápido crecimiento es aquella lesión que mide o alcanza a medir un centímetro en menos de tres meses en el caso mío en particular básicamente porque es un crecimiento en más de .3 milímetros mes más de tres milímetros mes y pues para carcinomas hemocelulares bastante alto hay un estudio que se llama Escuamata que es de un centro italiano en Bologna lo pueden buscar y el Escomata define de alguna forma más objetiva que es un carcinoma vasocelular rápidamente progresivo y es aquel que en menos de tres meses pues progresa de un estadio a otro es decir de T1 a T2 esos son los carcinomas escamoseulares que ellos los definen como de rápido crecimiento estas son las dos definiciones que puedo darles no sé si el doctor Acosta o María Ivánica quieran complementarla y de pronto digamos una forma chavacana digamos de definir esto es que el paciente mismo lo dice el paciente está angustiado porque está creciendo rápidamente otra forma de medirlo es que usted tomó la biose y el paciente llegó a las tres semanas y usted ve que wow la lesión creció entonces realmente el que crece el carcinoma escamoseular que crece rápido yo creo que el mismo médico tiene esa apreciación y el mismo paciente y sus familiares y en esto son muy importantes las fotos y se pueden tomar fotos digamos poniendo una regla y con el mismo celular del paciente y esto es un parámetro excelente para ver realmente si el tumor está creciendo rápido o no y es un poco lo que hemos hecho ahora en la pandemia que hemos aplazado a algunos pacientes para dar tratamiento realmente lo que hacemos es poner una regla tomar una foto y si nos damos cuenta que está creciendo rápido toca operar el paciente así estemos en pico la pandemia y así no haya unidad de cuidado intensivo bueno hay una pregunta para el doctor Héctor y dices es de Darley Cruz si tengo un paciente que presentó un carcinoma vasocelular o un carcinoma escamoseular en alguna parte de la cara y al cabo de un tiempo presenta otra lesión digamos por ahí cerca en la cara este cómo puedo yo hacer para saber si no se trata una metástasis a piel es bastante importante el término de las metástasis digamos como lo explicó muy bien María Angélica el carcinoma vasocelular rara vez da metástasis la tasa de metástasis es del 0,027% en un artículo muy bonito que describe los 100 casos recolectados hasta el 2016 de las metástasis de los vasocelulares y los vasocelulares se caracterizan por dar metástasis a ganglios linfáticos pulmón óseas y hepáticas pero como les dije reportadas en el mundo son escasas a diferencia del vasocelular el escasmo celular se puede dar metástasis y hay metástasis que nosotros llamamos metástasis en tránsito las metástasis en tránsito son aquellas lesiones que se encuentran antes del primer relevo ganglionar que tienen paciente y aunque son más frecuentes en melanoma y estoy seguro que el día de mañana les van a hablar si pueden ser encontradas en el carcinoma escamocelular a medida que pues aumenta el el estadio tumoral el T se aumenta pues este riesgo realmente posterior a un T2B el riesgo no de metástasis en tránsito sino de metástasis nodales varía entre un 26 y un 46% y como saber si es una metástasis en tránsito o no básicamente pues tenemos un carcinoma escamocelular que es de mayor tamaño por así decirlo y pues dentro de la misma lesión vamos a tener pues como la contiguidad hacia el relevo ganglionar pero yo quiero dejar algo en claro y es que nuestros pacientes con carcinoma escamocelular son pacientes con un daño solar bastante marcado generalmente tienen bastantes creatores actínicas entonces es más probable el riesgo de un segundo primario que el riesgo de una metástasis cutánea entonces es más probable que tengamos un nuevo carcinoma escamocelular o un nuevo carcinoma vasocelular a menos de que estemos en la misma zona de donde resecamos el cáncer y estaríamos hablando de una recurrencia en el caso pues de que hayamos tenido pues márgenes quirúrgicos negativos o tratamiento de radioterapia o de una persistencia tumoral en el caso de que no se haya resecado completamente bueno ahora viene una pregunta que puede responder cualquiera de los dos conferencistas para dar un abordaje inicial de alguna lesión sugestiva de carcinoma vasocelular o de escamocelular nos pregunta Paula Romero además de las medidas preventivas es pertinente iniciar algún tratamiento como por ejemplo con ácido retinóico mientras el paciente logra realmente llegar a dermatología porque obviamente el médico general entra en angustia y más si es un carcinoma escamocelular rápidamente progresivo y él no puede hacer nada porque no consigue en la cita con el especialista bueno yo creo que podemos responderlo entre los dos a mí me parece pues digamos que el tratamiento con ácido retinóico no te va a solucionar el carcinoma escamocelular la remisión debe ser montada prioritaria pero tú si puedes ahorrarle un trabajo al dermatólogo o al dermatólogo oncólogo que tú lo estés enviando como el profe muy bien mencionó cuando tenemos esta lesión como de muy rápido crecimiento pues además de la remisión que hay urgente puedes hacerle una ecografía de la zona de anglionar más cercana o del drenaje siguiente digamos si la tienes en cara en cuello pues si la tienes en el brazo derecho en la axila derecha y pues una ecografía es un examen de bajo costo pero que si puede ayudar mucho al dermatólogo o al dermatólogo que lo vayas a remitir no sé bueno y las medidas de prevención que tú muy bien mencionaste en la pregunta no sé María si quieres complementar algo bueno gracias por la pregunta en el caso del carcinoma vasocelular cuando tenemos una fuerte sospecha clínica de un carcinoma vasocelular ya entraríamos en la prevención secundaria pues porque ya digamos que tenemos la lesión como tal y lo ideal es hacer un diagnóstico temprano el diagnóstico temprano lo hacemos con la biopsia generalmente no se recomienda dar ningún tipo de tratamiento previo a tener un diagnóstico en realidad pues digamos que el ácido retinóico por ejemplo como lo mencionas tampoco está indicado en estos casos es importante que se pueda remitir al paciente al especialista o eventualmente si estás en una zona apartada pues digamos si existe algún médico que tenga la capacidad para tomar la biopsia y hacer el diagnóstico pues eso también nos va a ayudar y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el carcinoma vasocelular como les mencioné generalmente no tiene un crecimiento acelerado como les decía es un tumor de evolución más bien lenta puede tener un crecimiento entre 1 a 6 milímetros por año entonces pues digamos que habitualmente con la sospecha con la detección y con hacer la remisión ya hemos ganado bastante además de darle las recomendaciones de prevención primaria para el paciente y sus familiares y generalmente digamos que un par de meses mientras logra llegar a dermatología pues muchas veces no va a impactar siempre y cuando la detección se haga tempranamente ¿sí? entonces en términos generales pues no se recomienda como dar algún tratamiento tópico previo a tener el diagnóstico gracias Sí, yo únicamente para agregar en el Instituto Nacional de Cancerología escribimos junto con el Ministerio de Salud la ruta del cáncer de piel y quedó estipulado que en los sitios donde no hay dermatólogo donde no hay factibilidad de dermatólogo realmente el médico general debe practicar la biopsia de piel obviamente que el médico general ha debido tener algún entrenamiento para tomar la biopsia de piel pero si honestamente yo como médico general me siento capacitado en tomar la biopsia de piel debo tomarla ahora ante un diagnóstico que ya está hecho o que yo estoy sospechando que es un carcinoma si es vaso celular como dijo la doctora María Angélica no hay mucho afán si es un carcinoma escamoceular realmente si hay un poco afán sobre todo si es rápidamente progresivo yo creo que la conducta no es tratar de darle algo al paciente yo creo que más bien a la colombiana toca averiguarse el teléfono del dermatólogo el dermatólogo oncólogo de llamar a la secretaria decirle mira este diagnóstico es grave mandarle una foto por el chat sí o sea yo creo que esa sería la mejor manera de ayudar realmente al paciente tratando de comunicarse con el paciente con nosotros en el instituto se pueden comunicar y obviamente con el mayor gusto tratamos de agilizar estos pacientes que tienen ya cáncer confirmado o que nos mandan una foto al celular al whatsapp y vemos que claramente es un cáncer nosotros le damos prioridad pues uno a muchísimas gracias por la pregunta paula porque realmente es muy interesante hay otra pregunta de cintia alejandra de varomolina que si es cierto que las lesiones generadas por prótesis dentales mal adaptadas pueden generar cáncer en la lengua o cáncer en la encía estas preguntas realmente la respuesta depende entonces como les mencionaba el carcinoma más que muscular se puede salir de úlceras o de heridas crónicas pero a mi parecer y lo digo pues muy abiertamente no he leído específicamente prótesis mal adaptadas y carcinoma como celular no lo he leído yo si creo fisiopatológicamente posible pero realmente el tiempo entre que una prótesis mal adaptada le moleste a una persona y su corrección yo creo que tiende a ser menor de un año entonces te diría que es poco probable pero posible si es pero no te puedo contestar como en las otras ocasiones con artículos en mano y evidencia no lo puedo hacer si el doctor Héctor siempre que si no tiene la evidencia en la mano no contesta de pronto yo puedo ayudar un poco y es una prótesis mal adaptada por mucho tiempo está escrito que puede producir carcinoma escamosolar pero digamos lo que primero va a producir es la leucoplaquia o la eritroplaquia entonces cuando vemos estamos en presencia de una leucoplaquia y sobre todo una eritroplaquia entonces si debemos tener pues ojo avisor para hacer una biopsia una prótesis mal adaptada que no está produciendo lesión visible bueno realmente probablemente no no está generando el carcinoma escamoselular otra cosa es que en ocasiones pues recuerden que uno puede tener pulgas y piojos como decimos entonces si usted tiene una prótesis mal adaptada y además tiene es fumador y ingesta de alcohol o fumador de pipa pues esos son factores que se van asociando unos con otros y obviamente habría más riesgo pero realmente para tratar de contestar la pregunta lo más importante es hacer una buena examen de la boca y como digo si hay una leucoplaquia sobre todo una eritroplaquia si hay que estar muy pendientes de este tipo de lesiones y hacer biopsia o pues remitir al dermatólogo les agradezco mucho por participar esperamos que esto tenga algún impacto en el sentido de que ustedes como médicos generales o enfermeras o personal relacionado con la salud podamos hacer diagnóstico de cáncer de piel en forma más temprana también para recordarles que esta actividad fue posible gracias a el grupo de prevención y detección de temprana de cáncer de piel y también el grupo de dermatología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología ¡Gracias!